¡Suscríbete al canal! El Departamento de Genética y Biología Molecular está básicamente enfocado a estudiar los procesos que regulan la expresión de genes, esto es, cómo el medio ambiente o cómo las determinadas condiciones, ya sea si estamos hablando de enfermedades o tal, modifican el patrón de expresión de genes. Y para eso se utilizan varios sistemas, desde bacterias, virus, animales en general. También recientemente tenemos un área que está enfocada a la antropología, a la cuestión del análisis de ADN antiguo, todo esto para entender cuestiones de migraciones de época prehispánica y tal. ¿Qué es lo que han encontrado? ¿Qué es lo que nos podrías decir? Han encontrado muchísimas cosas respecto a los seres humanos, pero ¿hacia dónde vamos? Bueno, a ver, lo que en general, digamos, la meta que tenemos como departamento es poder contribuir a generar terapia génica, a generar conocimiento que sea aplicable, ya no tanto en el largo, podríamos hablar incluso del mediano plazo para solución de problemas específicos, tenemos un grupo muy fuerte trabajando en cáncer, en cáncer cérvico uterino, que es uno de los problemas más agudos de la población mexicana, por ejemplo. Tenemos gente trabajando también en polimorfismos genéticos asociados a diabetes y eso sin olvidarnos de los mecanismos básicos de la gente que estudia los procesos de traducción de proteínas, los procesos de transcripción de genes. Un balance, diría yo, entre la biología molecular aplicada y la biología molecular básica. También tenemos un grupo que está muy asociado a desarrollo de vacunas de interés veterinario. Entonces, un poco de todo. Un poco de todo. Por ejemplo, para que sea más claro esto, en cosas como el cáncer, el cáncer cervicuterino, que bueno, según algunas entrevistas que hemos hecho con algunos científicos en el pasado, con algunos oncólogos, principalmente lo padece la mitad del país hacia el sur, ¿no? Es donde hay más cáncer cervicuterino. ¿Y qué es lo que el genoma nos puede ayudar, nos puede ayudar a controlar, a predecir y, bueno, sobre todo cuando el cáncer avanza de una manera impresionante? Bueno, aquí hay dos etapas en las que se están trabajando. Una es en la prevención, desarrollo de vacunas. Existen algunas vacunas, pero otra muy importante es en el desarrollo de fármacos, bueno, de biofármacos, por así decirlo, que reducen el crecimiento tumoral. Por ejemplo, tenemos un grupo que trabaja con RNAs pequeños, que estos arrestan la expresión de los genes de los virus y de esta manera reducen los tumores, ¿no? Esto todavía está en etapa, digamos, de células en cultivo, pero esto tiene un potencial muy, muy grande, ¿no? También tenemos gente trabajando, el problema del cáncer cervicuterino es que el virus del papiloma se integre o no se integre al genoma. Entonces, entender los mecanismos que permiten su integración o no, también es de vital importancia y otro grupo también trabajando en este tipo de cosas. ¿Y en el caso de la diabetes? Bueno, ahí lo que están haciendo los colegas involucrados en ese proyecto, es un proyecto muy pretencioso, es un proyecto con mucho financiamiento en el Instituto Mexicano del Seguro Social, es en establecer marcas genéticas comunes a las personas que padecen diabetes mellitus tipo 2. Es posible eso. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, bueno, este grupo de personas que primero se van agrupando por características, digamos, fenotípicas, por así decirlo, porque no es lo mismo una persona con una ascendencia indígica que una mestiza, bueno, vamos a ver en estos grupos poblacionales qué partes del genoma son iguales. Y si son iguales, si estos están involucrados o no, por ejemplo, en el metabolismo de la glucosa. Entonces, nosotros sabemos que en la diabetes, bueno, pues es común, entonces, se me subió el azúcar, sí, ¿qué pasa? Bueno, pues que no se puede, no existe un transporte eficiente de la glucosa que hay en el torrente sanguíneo hacia las células y finalmente, pues, la persona empieza a padecer porque las células están, por decirlo así, desnutridas. Entonces, eso es controlado por muchos genes y elementos que controlan la expresión de esos genes son los que seguramente están afectados. Hay que establecer en las poblaciones, como la población mexicana, de qué genes estamos hablando para poder tener una idea qué parte de la población está más predispuesta a padecer ese desentradecimiento, ¿no? Estamos muy lejos de saber como país qué tipo de genes tenemos exactamente. Es un poco difícil establecer una secuencia en el tiempo si tomamos en cuenta que el desarrollo de las técnicas de secuenciación ha sido... Muy reciente. No, déjese de reciente, ha sido exponencial. Por poner un ejemplo, en el año 2000, establecer la secuencia de un genoma costaba, en términos reales, pues, casi un millón de dólares y hoy estamos hablando de 10 veces o 20 veces menos, ¿sí? ¿Y eso por qué? Porque la tecnología avanza rápidamente. Y es difícil, yo creo que un dato conservador es que en 10 años debemos de estar en posibilidades de establecer una identidad genética individual, que así como tenemos nuestra credencial del IFE, tengamos nuestro genoma asociado. ¿Este es mi genoma y...? Y esto va a ayudar a generar medicina a la medida de cada individuo, ¿no? Y esto va a eficientar todas estas políticas de salud y el gasto, todo lo que va asociado. O sea, con ese mapa, con esa credencial genómica, ¿qué podría hacer un individuo? Bueno, esto es tan sencillo como saber si voy a comerme cinco tacos o nada más me puedo comer uno. Es decir, si dentro de mi información genética yo tengo genes que se ha probado que están asociados o mutaciones en genes que están asociados a este padecimiento, pues más vale que yo cuide mi alimentación de una manera muy estricta. Y desde niño casi, ¿no? Sin embargo, si yo no tengo ninguno de estas huellas o marcas, bueno, pues no es que yo no pueda desarrollar una obesidad o ser diabético, pero digamos que tengo más margen de acción. Ahí un poquito el poder comer más. ¿Cómo encuentras, ahorita que lo dices con el problema de la obesidad, ¿cómo encuentras esa relación genética con el disparo de la obesidad? Es una cosa... eso ya cae en los hábitos alimenticios totalmente. Sí, vamos, a ver, de haber una correlación seguramente que la hay, ¿no? Pero esto tiene que ver más con los hábitos, como dice Salí Venticius, y más que nada con las campañas publicitarias, diría yo, ¿no? Doctor, en este caso, tú particularmente en toda esta serie de investigaciones que se hacen en tu departamento, ¿tú qué haces? Bueno, yo me dedico a cosas un poco más básicas. Yo trabajo con sistema nervioso central y la meta o el plan o a lo que yo quiero llegar es a entender el proceso bioquímico asociado o molecular asociado al establecimiento de conductas complejas como el aprendizaje, como la memoria. ¿Qué has encontrado ahí? Cuéntanos en la parte de las neurociencias que es fascinante. Bueno, pues hemos encontrado que particularmente la neurotransmisión glutamatérgica, bueno, la comunicación entre las células del sistema nervioso, se lleva a cabo por pequeñas moléculas llamadas neurotransmisores, de los cuales un aminoácido, curiosamente, el glutamato, es uno de los principales. Pero en el cerebro no solamente tenemos neuronas, tenemos otras células que se llaman células gliales que están en una proporción de 1 a 10 con respecto a las neuronas. Y todos los libros de texto, incluso el mismo término neurociencias o neurobiología implica neuronas, pues resulta ser que el funcionamiento del cerebro también depende de estas otras compañeras de las células gliales. Y lo que nosotros hemos encontrado en mi laboratorio es que estas células se comunican de manera muy activa con las neuronas y de hecho regulan a las neuronas, regulan el funcionamiento de las neuronas. Vamos a ponerlo de esta manera. 80% de los carbohidratos que nosotros ingerimos todos los días se metabolizan en el cerebro. 80% del azúcar que nosotros consumimos se va al cerebro. Pero resulta ser que el cerebro está protegido por unas células que constituyen la barrera hematoencefálica. O sea, las venas o los vasos van, pero esos están recubiertos. Esas células que constituyen la barrera hematoencefálica son células gliales. O sea, quien capta la glucosa y quien le da la glucosa a las neuronas son las células gliales. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que el proceso de traducción de proteínas es el proceso más demandante en términos energéticos. Entonces, ¿a dónde voy? Para que yo pueda aprender cualquier tarea, por sencilla que parezca, necesito sintetizar proteínas. Pero para eso necesito mucha energía, para eso necesito las células gliales. Luego entonces, aquello que nos decía la abuela o la madre, no te vayas a la escuela sin desayunar, tiene su sentido. Si yo no tengo un buen aporte de glucosa, yo no tengo un buen funcionamiento de las células gliales, por lo tanto no tengo un buen funcionamiento de las neuronas, por lo tanto, aunque yo vaya a clase, yo no voy a almacenar esa información. Ese es el tipo de cosas que hacemos en mi laboratorio. Ya. Doctor, estamos, bueno, haciendo estas entrevistas a varios científicos, jefes de varios departamentos aquí en el CIMBESTAP, porque hay un diplomado que se llama la transversalidad curricular de las matemáticas. ¿Qué tanto un científico de otra actividad que no sea un matemático tiene que ver con las matemáticas? Pues, todo. Todo. En general, todo de lo que hemos estado platicando no se podría medir, no se podrían diseñar modelos, no podríamos predecir experimentos si nosotros no tuviéramos un formalismo matemático detrás. Esto es muy claro, tan es así que prácticamente todas las, nosotros recibimos únicamente estudiantes que tengan, bueno, que vengan de una carrera de química o de biología en la que tienen que tener una formación matemática buena, porque todo lo que hemos platicado, pues, finalmente, por ponerlo de una manera sencilla, hay que echarle números. Sí, para saber la secuencia del genoma, bueno, el número de proteínas. Para, no solamente eso, sino para diseñar los protocolos que nos permitan medir lo que nosotros queremos medir, porque muchas veces uno puede tener una teoría muy buena y no poderla probar simplemente porque no tiene las herramientas para poder medir lo que uno quiere medir, y eso requiere de matemáticas, ciertamente, no necesariamente las más avanzadas, pero requiere, pues, yo diría, por lo menos de una buena formación en términos de matemáticas, que diría yo, de cálculo diferencial, de ecuaciones diferenciales, de ese tipo de cosas. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con radiactividad, tenemos que sabernos cómo es que se generan las radiaciones, qué cuidado debemos de tener, y eso finalmente es matemáticas. Matemática pura. Exactamente. ¿Qué le puedes decir a todos los profesores, estudiantes de este diplomado, que, bueno, pues, ellos en un momento más van a ver tu conferencia, qué les puedes decir, pues, acerca de esta parte de las matemáticas que pasa, pues, por todas las disciplinas científicas? Pues, que su labor es muy importante, que es, para mí es muy claro, para una persona que, como yo, que estudió de licenciatura de la química, y para los estudiantes que muchas veces llegan huyendo de las matemáticas, pues, que la labor de un profesor de educación media superior en hacer las matemáticas agradables, en poner ejemplos que incluyan a la biología o a las disciplinas que aparentemente no tienen nada que ver, es muy importante, porque muchas veces en el posgrado tenemos que regresarnos a hablar de logaritmos, lo cual hace que no seamos tan eficientes.